Hola, aquí Tito de la Molocha, hace mucho 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 en el ocio y me testaron la que se llama Boto Latino y les voy a tratar de explicar muy paciencísima cómo la toco más o menos, voy a tocar el riff y la parte del verso y ahorita la desmenuzamos, pero está en solo. Este es el riff principal, cambio de pastilla a la pastilla pachona. La segunda parte del verso es casi como la intro y el coro, súper fácil, es un tumbao. Voy a empezar con el verso 2, estoy igual. Aquí tiene lo peludo, eh, con atención al solo. Cambio de pastilla a la de soleado. Cambio de pastilla a la de soleado. 1. 2. 4. ¡Gracias! ¡Gracias!